Claudia, ok. Ay, ya, mita, ya te llamo. Muy buenas tardes. Gracias por atender la rueda de prensa. En primer lugar, quiero denunciar las mentiras de los medios oficialistas, en especial del periódico del gobierno, donde dice que la oposición está pidiendo que los votos nulos se cuentan a favor de nosotros. Eso es falso. Lo que hemos pedido desde ayer al Tribunal Supremo Electoral con base legal es que si con mala intención algún voto que ha sido válido sea calificado como nulo, que se revise, que se muestre en las papeletas, que eso sea público y que se pueda recalificar cómo ha sido la voluntad del ciudadano o ciudadana que votó de forma válida. Hemos visto desde ayer cómo, según información que ha circulado en las redes sociales de personas que han estado en este conteo, incluso periodistas, cómo incluso votos que son nulos, los vigilantes de nuevas ideas presionan para que sean contados como válidos a favor de su partido. Y eso no puede ser. También ayer le dijimos al Tribunal Supremo Electoral que era la última oportunidad para mostrar su imparcialidad. Ayer el partido de gobierno pidió que no se les limitara el número de vigilantes y que se les permitiera tener un vigilante por mesa. Nosotros pedimos que se puedan mostrar y que se abra la posibilidad de recalificar votos nulos e impugnados porque sabemos que con mala intención, juntas de vigilancia electoral que han sido en gran medida suplantadas por personas de un partido político pudieron no haber respetado la voluntad popular y calificarlos como nulos o impugnarlos. Esas dos peticiones han estado sobre la mesa y parece que el tribunal ya dio permiso sin notificarlo de manera formal a los partidos de que existan más de 100 vigilantes. Ayer veíamos más de mil personas de nuevas ideas acá adentro generando un caos innecesario. Así que esas cosas queremos denunciarles en este día y agradecerles también a ustedes por mantener la cobertura de este importante momento. ¿Ya no se ha visto presencia de ningún partido político? ¿Ustedes tampoco van a tener representación? Allá adentro están nuestros vigilantes. Allá adentro están. Y están defendiendo el voto de la gente que confió en nosotros, pero no solo la gente que confió en nosotros. Allá están nuestros vigilantes resguardando que cada voto se cuente y cada voto se respete. ¿Y ustedes no están considerando...? ¿Cuántos vigilantes tienen ahorita? Desconozco el número exento de cuántas personas están allá adentro ahorita. ¿Ustedes no están considerando como el partido Arena retirarse del escrutinio? Lo que nosotros hemos dicho es que en este momento nuestra prioridad es estar ahí donde se están tomando las decisiones, ahí donde se está ventilando la voluntad de la gente y defender cada voto. Sabemos que este proceso ha sido totalmente anormal. Ya hemos dicho incluso que habría que reconsiderar muchas cosas del proceso. Pero mientras el poder se esté ejerciendo de esta manera injusta y arbitraria, tenemos que estar ahí donde la gente nos está pidiendo que representemos y que defendamos sus votos. También queremos... Perdón.